La verdad es que podemos seguir platicando mucho tiempo sobre este tema, desafortunadamente no tenemos todo ese tiempo, quizás retomando esto último que comentábamos en relación a la gama de posibilidades, la impresión personal que le pone cada profesor, yo te preguntaría ¿cuáles crees que sean los aprendizajes o qué podríamos aprender profesores de un sistema escolarizado o profesores de cursos en línea pero en cursos tradicionales en línea, muy acotados, más parecidos a los sistemas escolarizados, qué podemos aprender de lo que se ha dado en los entornos de MOOC? En los MOOC yo he descubierto una libertad que no había sentido hasta este momento ni en mis cursos a distancia, que es en lo que trabajo principalmente, ni en los cursos presenciales y es esta libertad de que al estar todo montado, todo preparado, se ha trabajado mucho durante tres meses en la preparación del MOOC, las rúbricas están listas, las indicaciones están listas, los videos que haya que hacer están listos y el material preparado. Eso permite que el docente se entregue realmente a la interacción, a convivir con los participantes, a conocerlos, a buscar sus propios intereses dentro de los foros o dentro de las participaciones que realizan los participantes y eso permite un gozo docente que hace mucho yo no sentía, un conocimiento de intereses tan diferentes, no solo de los 25 alumnos o los 30 alumnos que podemos tener a veces en entornos más controlados, sino de esta masividad. Aprender realmente, el docente está en un verdadero papel de guía y de aprendiz también. Y de cómo ser el líder o quien conduce este camino de aprendizaje, en eso nos transformamos y me parece un rol muy bonito porque permite el constante aprendizaje real, no es retórico, y compartir y convivir por diferentes caminos en esta masividad, perderse un poco en estos canales de comunicación, convivir, aportar de manera mucho más natural y aprender de maneras exponenciales. Ese es por un lado como docente en el trabajo. Y por otro, el atreverse. Es algo muy bonito, el atreverse a hacer cosas diferentes. Esto lo veo también en el ejemplo del MOOC que tú organizaste, porque yo creo que fue uno de los primeros intentos de un MOOC en los inicios en México. Y fue muy interesante, me he venido siguiendo además todos estos intentos que has hecho de MOOC, y es muy interesante lo que se logra en cuestiones tanto de productos, de aprendizajes, de conocer otras personas interesadas en ese mismo tema, que no estamos relacionadas por una institución, sino por el interés. Y este poder unir y conectar intereses me parece un gran aprendizaje. Yo no puedo coincidir más contigo. Creo que sí, sí, lo que nos dan los MOOC hay mucho todavía que aprenderle. No nada más para un entorno masivo, sino cómo llevamos esas reflexiones y esas vivencias hacia nuestros cursos presenciales. Y aquí yo te agradezco mucho estos minutos de estar conversando con nosotros para la revista digital universitaria y pues estaremos también abiertos a recibir comentarios con respecto a toda esta charla. Muchas gracias.